En eso levantó la vista y la cabeceé y salió. Yo te invité a bailar. Y me invitó a bailar ella, y bueno, no te puedo decir que no. A veces ella sale y vuelve de noche y yo estoy despierto. Y vos sabés que esta rubia dice, es loca por los negros. Hablale, me dice. Mi vida sin él no puede existir. Ese tipo de vida yo nunca la viví. Yo nunca me enamoré. Ay, si yo pudiera encontrar a Susana, si yo pudiera tener a Susana. Yo me acuesto y lo primero que hago me doy vuelta y duermo para el lado que ella dormía. Él siempre me decía, no me dejes nunca. Yo quiero morir en tus brazos. Esto se cayó, se rompió. Tú lo pegás, pero está roto. No. 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 Gracias.